Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mara Salazar y estoy feliz de poder volver a compartir con ustedes estos momentos que llenan mi corazón de alegría de compartirles esas recetas que vengo con muchísimas más ideas y así quiero que cada vez el señor me dé más creatividad de qué podemos hacer, qué les puedo mostrar, que sean fáciles, que sean rápidas, que sean antojables y muchas ideas que pueden mostrar por ahí. Igualmente que ustedes me puedan pedir qué es lo que ustedes desean que yo les comparte y con gusto lo vamos a compartir. Y pues también vamos a seguir compartiendo ese alimento espiritual que para mí es lo más importante y es por eso que decidí volver a abrir estos videos porque ahorita es el tiempo perfecto, necesitamos esas personas que se levanten y empiecen a compartir la palabra de Dios. Pero como muchos de ustedes también me habían estado comentando que a veces se hacían muy largos los videos por primero compartirles la palabra y después compartirles la receta. Entonces lo que hemos decidido, y digo decidido porque también fue por consejos, que mejor lo primero les voy a estar compartiendo en dos fases. Un día les voy a estar compartiendo lo que es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, y otro día les voy a estar compartiendo cada receta que vayamos formando. Así es que les estaré subiendo dos videos por semana primeramente Dios. Voy a tratar de hacer todos los temas que sean así de forma corta, de forma práctica, pero va a haber ocasiones que sí tenemos que ampliarnos un poquito más, pero pues esto es también de bendición para nosotros porque eso me va a ayudar a crecer. Y el primer tema que te quiero compartir es cuando Dios te habla. Y aquí quiero que veamos eso, cuando Dios te habla, y más cuando nos habla en específico porque nos habla diariamente. Y nosotros, cada uno de nosotros siempre tenemos que estar tomando decisiones a diario. Pero hay decisiones que son mucho más importantes y que esas las debemos de llevar ante el Señor para que Él nos muestre el camino que debemos tomar, que nos muestre cuál es la decisión más adecuada, y créanme qué nos va a hablar y nos va a dar esa dirección de qué debemos de seguir y nos va a dar esa confirmación por medio de más personas también. Ahora, tenemos que estar bien preparados para saber identificar cuándo el Señor nos está hablando y cuándo nos está dando esa dirección de que debe ser en el momento preciso. Y recordemos que siempre va a ser en su tiempo y no en el nuestro y que siempre va a ser de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es lo mejor. ¿De qué manera nos va a hablar? Primeramente, nos habla mediante la palabra. Hay muchísimos versículos bíblicos que avalan esto que les estoy diciendo. Yo les quiero mostrar aquí, primero que nada, Isaías 48, 17. Vamos a ver lo que nos dice Isaías, que te dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. También vamos a ver lo que nos dice Salmos 32, 8. Escuchemos lo que nos dice Salmos 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el Señor nos habla, nos habla mediante la palabra. Y pues, así como dice, como leíamos ahorita, Él nos va a hacer entender el camino por el que debamos andar. ¿Cómo nos puede hablar también? Nos puede hablar por medio de una predicación, nos puede hablar por medio de personas cercanas a nosotras que están llenas del Espíritu Santo, nos puede hablar por medio de una alabanza, por medio de un versículo, y nos puede hablar incluso a personas ajenas completamente a ti, pero que van a venir a hablarte y te van a dar esa confirmación de cuál es la decisión que tú debes tomar. Bueno, decíamos que, ¿qué vamos a hacer cuando recibamos esa confirmación? Primero que nada vas a sentir paz y vas a saber que es el momento preciso de avanzar y de dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos rehusamos a no dar ese paso por algún temor. Pensamos que no vamos a poder lograr lo que el Señor nos está pidiendo. Pensamos que no somos capaces de hacerlo. Pero hoy yo quiero decirte que si tú confías plenamente en Él y tú te entregas por completo a Él, Él te va a respaldar. Él va a respaldar cualquier cosa que nosotros hagamos porque lo vamos a hacer para Él. Entonces, Él va a estar ahí como poderoso gigante, va a ir delante de nosotros abriéndonos camino, preparando el camino y nosotros vamos a tener que estar orando por esa situación y más cuando vayamos a compartirle a otras personas. Tenemos que estar orando para que el Señor prepare su corazón y esas personas puedan recibir el mensaje. Así que yo quiero, así que yo quiero animarte a que ya te levantes, que es hora de avanzar, de dar ese paso de fe o preguntarte qué más quieres que haga el Señor para estarte hablando y darte esas confirmaciones. Si ya te ha estado hablando por medio de más personas, si ya te ha estado confirmando por medio de otras situaciones, es momento de ponerte de pie, de creerle, de confiar en Él y dar ese paso de fe. Recuerda que Él va a estar contigo siempre y el Espíritu Santo va a ser la obra en las personas. Y pues este es el mensaje que les quería compartir el día de hoy, que quería iniciar con este mensaje, es pequeñito, pero espero que sea de bendición para ustedes así como lo es para mí, porque recordemos que cada mensaje que nosotros damos primeramente es para nosotros. Espero que esto les pueda servir, espero que se levanten mujeres, hombres, esforzados y valientes y que vayan y compartan el Evangelio, que así como por gracia nosotros recibimos, así por gracia nosotros también demos a los demás todo eso que el Señor nos ha mandado. Y pues así me despido de este video, como siempre recordándoles que Dios les ama, les ama demasiado y siempre los quiere ver muy felices y sonrientes. Así es que sonríe siempre, que Dios te ama. Nos vemos en el próximo video de Malu Cakes.